¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Entiendo la bronca, entiendo el enojo. Volvió a perder como visitante el equipo de Guillermo Farré. En este caso, el como visitante va entre comillas, ¿no? Porque la realidad es que jugamos acá, en el Mario Alberto Kempes, acá cerca. Estuvimos en esa popular, en esa fiesta, que bueno, termina siendo amarga porque el resultado es adverso, ¿no? Es un resultado 1 a 0, es una nueva victoria cuando nos toca, como decimos, jugar de visitante, otro nuevo partido que Belgrano le dice, no vas a jugar en Alberti, ya es no jugar en Alberti en este caso, no da decirle visitante a jugar en el Kempe contra Instituto, ¿no? No viajaron. Y ya es no jugar en Alberti, donde Belgrano pierde un poco de toda esa, voy a decir mística, al otro día hablaba como aura, aura de triunfo que hay en Alberti, no es esa aura de triunfo, de victoria, de que el equipo va a sacar partido adelante. Bueno, acá contra Instituto, o cuando sale visitante lo pierde, y yo sé que nosotros decimos que no es un clásico, pero estos partidos, los partidos entre los equipos de la provincia, no los podés, no los podés perder, no se pueden perder. Para mí entran esos partidos que vos les tenés que ganar, ¿entendés? No los quiero ver festejar. Y hoy no fue el caso. Creo igualmente, más allá de que ahora vamos a analizar uno por uno, lo de siempre, creo igualmente que el partido se termina definiendo por detalles, ¿no? ¿Y qué digo por detalles? Para mí fue un tiempo para cada equipo, un tiempo para cada equipo, sí me duele, hay que buscar las razones por qué Belgrano en el primer tiempo aflojó, porque no pusimos ni las manos en el primer tiempo, hermano, ni las manos. Pelota que iba dividida, tiraron un centro, ellos tiraron el centro, lo tiraron Franco, lo tiraron Cora, lo tiraron, quien sea que tira pelota al área, el rebote era de ellos, el rebote era de Bochy, el rebote era de Watson, el rebote era de Lodico, el rebote era de Graziani, todas las pelotas y vida del primer tiempo, para ellos, para ellos, para ellos. Belgrano no hizo pie, en el primer tiempo la realidad fue que no hizo pie, yo creo que fue un tiempo para cada uno, como digo, con la diferencia de que ellos en su tiempo la invocaron, en su tiempo la invocaron, y nosotros en nuestro tiempo no la pudimos invocar. Ahora, la profundidad de esas llegadas, también lo vamos a evaluar acá, ellos, la más clara, para mí es la del gol, sin ninguna duda, y después tiene otro remate, si no me equivoco es de Rodríguez, ¿no? Sí, es de Santiago Rodríguez, que tapa muy bien losadas, son las dos más claras, realmente, ah bueno, y hay otra de Maravilla también, que se mete ahí entre Rebole y Meriano, y termina trabajando muy bien losadas, y la nuestra más clara es un mal centro de Varinaga, que la verdad, un momento anecdótico de la pupula fue que, sale Varinaga, ¿no? Cuando pasa por la pupula, los aplausos por respeto, y entra Pereira, primer centro que tiene Pereira, y dice, volve, colo, te extrañamos, todavía no había salido Varinaga, pero bueno, hay que reírse para no llorar, amigos, son partidos, mal centro de Varinaga, desvío Ulises, y ahí Pablo, pudo haber tenido primero, quizás, contra otro arquero en el primero, pero ahí está Manuel Roffo, ¿no? El arquero instituto, que cada vez que se lo llamo a responder, en el segundo tiempo, Roffo también tiene la tajada de Ibacache, y no sé si hay alguna más clara, clara de gol, está esa que pasa por toda la línea con Ulises, bueno, y después tapó uno muy bien, de quien de nuestro mejor jugador, Ulises Sánchez, otra vez, a pesar de que hayan perdido pelotas, a Peli y Ulises, más Bruno, más Bruno en el primer tiempo, dilapidó un par, un par de cambios de frente, pésimos, así voy a decir, no deja de ser un pedazo de jugador, muchachos, no deja de ser el más claro, no deja de, no deja de, ser uno de los partidos, donde más participó, a Peli para mí, en el segundo tiempo, todas pasaban por Bruno, y en el primero, lo poco que había también, dentro de todo pasó por Bruno, creo que se termina definiendo por eso, me parece que bueno, la saga central de ellos, estuvo muy bien, y el mediocampo de ellos, por lo menos en el primer tiempo, con el Gato, lo dijo, con Watson, bueno, Graciani que terminó metiendo la asistencia, y Rodríguez, que fue siempre un problema para Ibacache, me parece que estuvo lo más claro de ellos, de ellos, lo más claro de ellos, en el primer tiempo fue por eso, y después Belgrano, pasó lo lógico que era, lo iba a tener que buscar, sin embargo, no llegó a darle a Vegetti, dos centros claros de gol, es una realidad, y hay que buscar cuál es el déficit, le costó realmente, llegar al instituto, cuando Longos, a Peli, trataban de ir por el medio, o lo frenaban con falta, o realmente, no se podía generar, una situación, clara de peligro, y es más, tenemos un solo centro bueno, en la jornada de hoy, el de Varinaga, lo cuento a medias, una y medio, que fue el de Dani Barrea, que por nada, por nada, llegó Parnizzari, no Parnizzari, que era suplente, en este equipo, y juega por la lesión de Mosevic, la verdad, yo no le encuentro, mucha más vuelta, mucha más realidad, que eso, más allá del primer tiempo, malo que hizo Belgrano, creo que levanta, en el segundo, creo que podría haber sido, un empate tranquilamente, Belgrano podría haber encontrado, un empate, con muy poco, que este Belgrano, una realidad, es que no es que se cansa, no es una máquina, de generar situaciones de gol, por lo menos amigo, eso es lo que yo, creo humildemente, entiendo, veo la bronca, pero no me quiero contagiar, de lo que por lo menos, yo sentí en la cancha, obviamente usted me dice, estoy chivaso, si, la bronca está, obvio, pero no creo que este instituto, haya sido, enormemente superior a Belgrano, si me da bronca, no pasarlo por arriba, si me da bronca, que Vegetti, no haya tenido, dos o tres situaciones más, obviamente me da bronca, que no podamos armar, una jugada elaborada, el gol de ellos, el gol de ellos, es un golazo, es un pedazo de gol, es un pedazo de gol, el pase de Lodico, es, es fatal, es punzante, es espectacular, la jugada colectiva, como Meriano termina dejándole espacio, porque se le van metiendo jugadores por todos lados, es espectacular muchacho, y Belgrano, no pudo encontrar, esos sistemas, esa forma de jugar, generar esas situaciones, quizás, ojo, la de Pereira, que combina con Ulises en el segundo tiempo, ponele, que fue una linda combinación de pases, de movida, podría haber sido un gol, y quizás estábamos hablando de otra cosa, por eso, no sé, realmente, estos puntajes no son asesinos, como en otras derrotas, al menos para mí, así que, antes de ir al puntaje, ya saben, full casacas, remeras con historia, el gringo, creador de contenido, todo lo que necesiten, para la relación al mundo del gaming, pueden contactarse, y ya rápidamente vamos con los puntajes, porque no hay mucha más vuelta, lamentablemente será un lunes desastroso, una semana espantosa, sus amigos de Alta Córdoba estarán tremendamente felices, y bueno, no queda otra que seguir, ahora hay que buscar la victoria, el día jueves, contra Barraca Central, contra Barraca Central, donde el grano, tiene que volver a enderezar el rumbo, otra vez de local, ¿no? otra vez de local, bueno, seguimos comentando, Lozada, para mí, es un 7, tapa la de Martínez, tapa un remate, si no me equivoco, que en su momento había sido Graciani, tuvo unas malas salidas con el pie, un par de pases malos y bacaché, pero no mucho más, muchachos, y en el gol, responsabilidad cero, responsabilidad cero para Nahuel, nuestro arquero, ¿no? para mí el colorado, lo pienso, el tema es que lo pienso, que a los dos laterales nuestros, le puse 2-3, en principio, y vamos a debatirlo, pero y bacaché, tiene responsabilidad total en la derrota, porque el gol, Graciani va por su banda, amigos, yo sé que en mediano sale, los movimientos de ellos, lo que ustedes quieran, Graciani entra por la banda y bacaché, ponerle un 2 al chileno, me parece muy asesino, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, al color le vamos a poner un 4, generosísimo para mí, generosísimo, hubo pelotas que perdió, pases simples que perdió, hay uno, me acuerdo, que juega para atrás, que deja al equipo mal parado de contra, Watson en un momento lo saca a pasear por la banda, bueno, y ni hablar de los centros que fueron todos malos, todos malos, literalmente no encontró una vez una cabeza, excepto la de VGT allá, que se termina desviando, pero la verdad que decir que tiró un buen centro es difícil, pero le vamos a poner 4, le vamos a poner 4, no me cabe duda de que hoy hubiese entrado con Panucci, pero como dijo Luis Fabio Martínez, con Panucci se quiso Europa, dato perfecto, tiene que estar en verano y que quiere estar, hay que tenerlo en cuenta, hay antes, me adelanto, antes de seguir hablando, Gran, siempre yo digo, siempre se le critican los cambios a Farré, pero hoy por ejemplo, me parece que muestra una señal, ya de lo que se avecina, poniendo al Dani Barrea, que lamentablemente solo tuvo ese casi asistencia a Pablo Vegetti, porque después jugó bastante flojo, juega, lo pone al Dani Barrea, antes que al Coqui y sus bienes, eso para mí sin duda es una señal, un gesto, Rebo Limeriano, para mí habían tenido dos muy buenos partidos amigos, dos muy buenos partidos, y eso la verdad, Rebo lo terminó emputeando por la lateral, que al final del partido, pero la realidad es que no fue que a Adrián Martínez se lo comió en un pancho, no es que cada pelotazo que iba ganaba, Mediano tiene un par de cortes buenísima, Rebo Limeriano también va un par de veces abajo muy bien, en la salida con los pies no tuvieron complicaciones, Mediano se dio hasta algún lujito ahí de más, porque bueno, iba caché con los pies, la verdad que sí lo noté muy flojo, para mí Rebo Limeriano un 5, Mediano un 6, iba caché 3, ya que le pusimos el corto 4, iba caché le bajaba un punto, aparte iba caché inseguro con la pelota muchachos, insegurísimo con la pelota, quedándose corto en los pases, no me gustó el partido chileno para nada, y con qué poco el chileno también, porque realmente no es que ha demostrado ser el 3 más eficiente del planeta, pero con qué poco le ganó el puesto a Lucas Dierta, ¿no? Longo para mí es un partido 6 puntos, también tiene un par de cortes que te dan ganas de aplaudirlo, quizás no se lució de su mejor manera, así que le podemos poner un 5, pongámosle un 5 a Longo, pongámosle un 5, hay una que sale a destiempo ahí, pero no fue un mal partido de Santiago, como les digo, para mí, realmente más allá de la bronca y todo, yo lo entiendo, pero no es, es una derrota, me da la sensación, me dan ganas de decir derrota pilotuda, una derrota pilotuda este verano, porque no era un partido para perderlo, era un partido para poder empatarlo, pero bueno, Castro, flojo partido, 4 para él, 4 por qué, quizás podría ser un 3, pero 4 por qué, porque es el chinito, porque es su segundo partido que arranca del 11, yo a él no lo voy, no lo podemos matar muchachos, no lo podemos matar, para mí Ulises y Sapele son 2-6, qué quieren que les diga, yo qué les voy a pedir más a Sapele, de lo que hizo en el segundo tiempo, literalmente alguien que la pueda pedir más a la pelotita, que trate de jugarla más por abajo, que hasta se comió su viaje marcando, lo que ustedes quieran, pero yo no puedo decir que hoy Sapele tuvo realmente un mal partido, sí entiendo, el primer tiempo erró miles de pases, erró un montón, entonces a mí con eso no me termina perjudicando, cuál fue el resultado final, y el Bruno que vimos, el Bruno que vimos que se mostró, la pidió, tocó, la buscó, trató, intentó, hoy no podemos decir que Sapele no intentó, que una de las cosas que a veces se le remarcaba era, che, no aparece, bueno, hoy apareció, y a jugador de remera blanca con rayas rojas que se le ponía enfrente, era un cono para él, gambeteó a casi todos, para mis seis, Ulises lo mismo, garra, corazón, empuje, yendo siempre para adelante, teniendo gambete importante, abriendo el juego, hubo cuántas jugadas hay hermano, cuántas jugadas hay que Sapele y Ulises, abrían la pelota bien y los laterales terminaban mal, qué se le va a hacer muchachos, qué se le va a hacer, si el tipo que tiene que tirar el centro a la cabeza de Pablo Vegetti, o encontrar a No Look Bordagaray, o hacer algo distinto, que se digan, vete a hacer un tipo y hacer algo, no lo hace, y bueno, ya no, a ver, también no le vamos a pedir a Ulises que tire el centro muchachos, si hubo un montón de veces que la pelota quedó limpia, para que solo tratemos más o menos de embocar una cabeza o buscar algo, ¿entendés? para mí ahí estuvo una de las grandes falencias de este verano, qué quieren que le diga, aunque bueno, si contamos el tiro del chileno capaz también lo estoy matando en el tres, pero bueno, alguien tiene que morir, bueno, Ulises para mí también seis puntos, Ulises que después termina jugando de tres, otra vez, termina jugando de tres, y termina sacando un remate ya al final del partido, porque Lulo agarra en cara, va para adelante y va hacia el frente, y Pablo le pongo, no, por un cuatro, por un cuatro, así, de onda, la verdad que la dupla del Arcon Parniseris funcionó, el duelo de ellos fue para hoy, pero bueno, ellos tenían la vena en el ojo de la fecha 30, no me cabe duda de eso también, ellos lo jugaron como realmente el primer tiempo de instituto, fue una final, fue una final que de gran no, bien, se dan cuenta de eso de jugar con el cuchillo entre los dientes, yo no lo sentía así por lo menos en el primer tiempo, ¿entendés? cuando vos tenés las líneas pegaditas, armaditas, como decís, este equipo lo tenés que matar para subir un gol, ¿no? el gol de ellos, aparte de un golazo, pero me parece una pavada, lo di con el principio, la traslada muy fácilmente, muy fácilmente, sin presiones, llegando lenta a las marcas, ah, bueno, y me falta Fabián Nubluc, Fabián Nubluc para mí tuvo un interesante, un par de cositas, un par de cositas, pero no alcanzó, no alcanzó, cuatro, cuatro para Nubluc, lo mismo que Pablo le estamos poniendo, lo mismo que Pablo, creo que era una chance importante para Nubluc, después el tiro libre, cuando, el tiro libre era igual que el tiro libre que tuvimos en Mar del Plata, contra el Varado, dije, ay, si acá la clava, ay, si acá la clava Fabián, no pudo ser, bueno, no por nada, el primer cambio que hace, lo pone el Dani de Barrea, no tuvo, no tuvo para mí, no gravitó el Dani, tiene solo ese centro, después le rebotaba la pelota y sería muy larga, después lo pone Guillermo Pereira como harina, me parece que la anécdota que conté sobre Guillermo, grafica realmente lo que fue su partido, no hubo demasiado, puedo marcar ese último pase a Ulises, y después, no mucho más, no mucho más, yo ya no sé si decirle que Pereira, que Pereira es 3, que Pereira es 4, que Pereira es interior, que Pereira es extremo, yo la verdad ya no sé, yo no sé si, si él debe saber de qué juega, pero como de lo que hemos visto en la cancha, nosotros podemos decir, che, Pereira es muy buen 4, no, es muy buen interno, no, no sé, lo hemos visto de todos ya muchachos, y en ninguna posición, bueno, hizo ese gol contra Vélez ahí de extremo, pero no es que, no es que se destacó, soberanamente, bueno, después, según esto, Varinaga por Iván Ortigosa, vimos un poquito de Iván, en el Terrible, alguna que otra gambeta, algún otro centro que quedó en el primer defensor, que puso la cabeza, no mucho más de Iván, y después, el ingreso del Coqui, del Coqui Subbiel, ya para terminar, le dio 10 minutos a Guillermo Farré, también participó un poco, pivoteó un par de veces, pero no mucho más, así que bueno amigos, queda la bronca, de lo que fue este partido, la verdad, que como dije, ya me parece que eso, es una derrota pelotuda, por un lado, es una derrota que era evitable, es un partido que no, no hay que perderlos, no hay que perder esta clase de partidos, y se sigue extendiendo, se sigue, así como Alberti, tiene esa aura, ese clima, que uno lo siente, uno siente el plus realmente, yo no sé si será la cercanía, con la cancha o qué, pero uno siente el plus, que ponen los jugadores, cuando están en Alberti, y cuando nos toca estar lejos, no sé qué será, pero yo no lo puedo ver, que quieren que le diga, ojalá me esté equivocando, ojalá rápidamente, se revierta esta situación, así que bueno amigos, eso es todo, por el día de hoy, ya está, mañana será otro día, así que bueno, espero que sea una semana leve, que cobren el aguinaldo, y toda esa movida, ojalá que sí sea, así que bueno amigos, muchas gracias, como siempre, por estar de otro lado, bancando el canal, espero sus comentarios, que los voy a leer a todos los comentarios, y bueno, nos vemos, en la próxima, la próxima previa.